Mira, como la goza, Kevin Toribio en Manhattan Encerrado en mi alcoba pienso en ti Un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo en medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor, si es tan tuya mi vida ¿Por qué me castiga y me haces padecer? Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser De Ana Alexa Y el infamoso Morales Y en Connecticut El infamoso Yonic ¡Vambor! ¡Vambor! Para el sonido impactante Y la nueva era En Nueva York Los de aquí No Mi amor, no me hagas padecer Por favor, no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Soy esclavo de tu amor Ay amor, si está tuya mi vida ¿Por qué me castiga y me haces padecer? Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Gigi Ortega y Janet Lozada